Fin de semana, hoy amanecemos con rachas de vientos entre moderadas y fuertes en el área metropolitana de Monterrey. ¿Por qué razón? Por la llegada del frente frío número 23 de la temporada. Esto estará causando un día ventoso, así que tome sus precauciones. La temperatura va a comenzar a descender a partir del día de mañana. Ya estaremos amaneciendo con otro valor, pero esta mañana tenemos un valor de 20, 21 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La máxima para hoy llega a sólo 24 grados y como a las 9 de la noche, la temperatura estará rondando en los 15 grados. Conozcamos ahora el reporte extendido que nos espera para los próximos cuatro días. Antes le comento que nuevamente amanecemos con mala calidad del aire, de mala a muy mala. Únicamente se reporta como regular en el municipio de San Pedro, en García y también en Santiago, Nuevo León. Únicamente estos tres municipios a esta hora de la mañana ya pintan con la calidad del aire regular en el resto entre mala y muy mala. Le platicaba, próximos cuatro días, ¿qué es lo que nos espera? El día de mañana viernes estaremos amaneciendo, vean nada más, con sólo 9 grados. La máxima llega a los 20, el sábado 7 la mínima, máxima de 21. Domingo y lunes mínimas de 10 y 15 grados, poco a poco van recuperándose. Y máximas de 28 y hasta 31 grados. Este frente frío es un frente frío seco, por lo cual no tenemos pronóstico de precipitación al noreste del país. Únicamente rachas de vientos entre moderadas y fuertes y el descenso en la temperatura. Más adelante le tendré más detalles. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son ya las 6 de la mañana con 30 minutos. Ya estamos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Mañana de jueves, casi fin de semana. Acompáñenme a conocer las condiciones. Hoy tenemos un día ventoso, incluso desde muy temprano se han estado reportando rachas de vientos moderadas. Así que tómalo en cuenta. Así será toda la jornada. Estos vientos se estarán sintiendo a lo largo del día debido al paso del frente frío número 23. De momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad, marcando valores entre los 20 y los 21. Hoy la máxima llega a sólo 24 grados. Y a las 9 de la noche el termómetro estará marcando un valor de 15 grados. Vamos a ver también cómo amanecemos en el área metropolitana de Monterrey. Qué temperaturas son las que se reportan a esta hora de la mañana. Tenemos temperaturas bastante frescas en algunos sectores. 15 grados, por ejemplo, en García. Los 17 en La Alianza, en Escobedo, en Apodaca. 18 grados para Santa Catarina, la zona de la Universidad, San Nicolás, Guadalupe, Oispado, Juárez y Cadereyte. Y los 19 en San Pedro y en Santiago. La calidad del aire, desgraciadamente, se reporta muy mala ya en la zona de la Universidad. Mala en municipios como García, Santa Catarina, la zona de Lobispado, La Alianza, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, Juárez y Cadereyte. Únicamente la tenemos como regular en San Pedro, Santiago y ya ahora en Escobedo. Vamos ahora también a conocer en el próximo cuatro días qué es lo que nos espera. En el reporte extendido seguiremos con cielos despejados. No hay pronóstico de precipitación para los siguientes cuatro días. Hay que recordar que el frente frío 23 es un frente frío seco. Lo que sí se espera es un descenso en la temperatura. Mañana viernes amaneceremos con 9 grados. El sábado solo 7 grados. Valores de un solo dígito al amanecer viernes y sábado. Tome sus precauciones, abriguarnos muy bien al momento de salir de casita. Los valores máximos de 20 y 21 grados para el fin de semana. El domingo ya aumenta la temperatura máxima hasta los 28 grados. Y el lunes nuevamente con temperaturas cálidas llegando hasta los 31 grados. Los cielos, como ya le mencionaba, completamente despejados. Y ya para el lunes volveremos a nuestras actividades diarias con una temperatura de 15 grados como mínima. Continuamos con la imagen de radar. Le menciono el frente frío número 23. Ya sabemos que está cruzando el noreste del territorio nacional. Justamente lo vemos en la imagen de pantalla. Se localiza al noreste del territorio mexicano y está generando rachas de vientos importantes en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí. Además de evento norte sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Estas rachas de vientos para el litoral del Golfo de México son de hasta 70, 80 kilómetros por hora. Además de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura para las costas de Tamaulipas y del estado de Veracruz. Se esperan precipitaciones aisladas en Veracruz, en Tabasco, en Puebla, en Chiapas y en el estado de Oaxaca. Continuamos conociendo temperaturas a detalle en el noreste mexicano. Justamente vemos el cielo despejado en el noreste del territorio nacional. Le mencionaba que el frente frío número 23 es un frente frío seco. No trae precipitaciones pero sí descenso en la temperatura. En Saltillo amanecimos con 4 grados, en Torrión amanecemos con 7 grados. Por la tarde los valores máximos de 16 y 23 respectivamente. En Tampico un cielo medio nublado, mínima de 19, máxima que se eleva a los 27 grados. Continuamos con el noroeste del territorio mexicano. Hay condiciones de nubosidad esta mañana en Tijuana y en Ciudad Juárez. Cielos completamente despejados para Chihuahua, Hermosillo, Cabo San Lucas y Mazatral. En la Ciudad de México mínima de 8, máxima en 19, Guadalajara-Jalisco mínima de 10, máxima de 26. Y en Oaxaca la máxima el día de hoy llegará a los 25 grados. En el interior de la península de Yucatán tendremos condiciones de cielo completamente despejadas. Veamos una circulación anticiclónica justamente en este sector. Así que no se esperan lluvias y temperaturas por la tarde de 28 hasta 31 grados Celsius. Estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 41 minutos. Y la siguiente fase lunar, una luna cuarto menguante, quedará a cambio el día sábado. Hasta aquí con los detalles. Volveré más adelante con más información. Continuamos con más información aquí en NMás. No le cambien. ... al paso del frente frío número 20. A las 9 de la noche el termómetro estará marcando un valor de 15 grados. Vamos a ver también cómo amanecemos en el área metropolitana.